Hola que tal, están nuevamente aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el nuevo evento de Turbo Duelos Grand Prix y hoy les voy a dar mis consejos y recomendaciones para poderles sacar todo el provecho a este evento pero primero que nada quería recordarles que tenemos las misiones que nos dan 50 gemas al día por jugar el evento eso quiere decir que jueguen todos los días, por lo menos sus 3 duelos y listo de hecho yo voy a estar haciendo eso ya que no me gusta tanto jugar el PVP entonces lo que haré es simplemente jugar 3 veces al día y con eso iré avanzando en el evento no va a ser como que, ah si voy a jugar todo el primer día y listo voy a sacarle todas las gemas en un solo día no porque de todas maneras voy a tener que jugar varios días más así que pues bueno voy a aprovechar y también otra cosita, otro detalle que quería mencionarles es que tenemos el Kamekartas EX para este evento también recuerden que tenemos el de Jaden Jubel así que si aún no lo han usado púsenlo ahí y bueno ahora si vámonos a este, eso desgraciadamente le quitaron una de las monedas acá siempre ponían dos, ahora nada más pusieron una y lo bueno es que tenemos todas las cartas disponibles entonces si o si vamos a poder tener mínimo dos copias de cada carta nueva guerrero doble y el escudo central y bueno creo que ya las demás cartas ya eran antiguas, creo que esta es la tercera vez que nos la ponen antes era de Pick a Gift, ahora ya tenemos habilitado pero bueno, hay las cartas que uno quiera, las puede agarrar y ahora si nos vamos a lo que es el evento en si el evento prácticamente es una especie de torneo lo único es que si pierdes no tienes ningún problema, no tienes que volver a empezar al principio cuando yo lo vi dije, ay chin, si pierdo tengo que volver a empezar todo esto entonces tengo que hacer 3, 4 victoras seguidas no, gracias a Dios, nada más es si ganas, pasa a la siguiente y si no, te quedas ahí entonces está muy bien, no se tienen que preocupar tanto y bueno, las recompensas por subir de grado prácticamente esto es como si fuera un PvP hace principiante, luego bronce, plata, oro, bla 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 entonces esto es lo mismo, nada más que se llaman copas y cuando llegas a la última que es la de maestros ya es como si fueras a rey de duelos y lo bueno es que cada vez que subes un rango te van dando unas cuantas gemitas así como en el PvP entonces en total tenemos 700 gemas nada más por subir hasta rey de duelos o bueno, el maestro, copa maestro así que son muy buenas y bueno, aquí te dice cuántas victorias necesitas en la anterior copa para avanzar a la siguiente así que son muchísimos duelos que hay que hacer son muchísimos lo bueno es que cada vez que pasas una copa te van dando recompensas que se pueden ver aquí caja del campeón cada vez que lo pasas es como que ah ok, te voy a dar una recompensa en la primera caja te pueden dar alguna de estas de todas maneras vas a agarrar todas cuando ya ganes 5 veces y luego conforme vayas avanzando te pueden dar más cosas vamos a ver la caja número 2 va a ser esto unas cuantas gemas un ticket unas fichas de habilidad y el escudo central prismático y luego la última caja 3 tenemos el guerrero doble prismático junto con un ticket QR un server que habéis de 5DS unas cuantas gemas y una ficha de habilidad y a partir de ahí en adelante ya tenemos sobres para los diferentes mundos bueno DMGX y 5DS joyas, oro y desgraciadamente no hay gemas esto es lo que más se me hizo raro fue como que oye, ¿por qué no das gemas por seguir jugando tu juego? deberías estar fomentando eso pero bueno supongo que no lo hicieron porque esto es sí o sí que te van a dar toda la caja y una vez que se acabe la caja se reinicia entonces sí o sí vas a tener siempre esas gemitas y dijeron ¿sabes qué? mejor no mejor te vamos a poner una lotería en la lotería ahí sí es al azar puede que obtengas algo puede ser que no obtengas nada entonces aquí es donde están todas las gemas aquí puedes obtener entre 10, 5 y una gema y bueno un montón de objetos para ver si te reducen la probabilidad de sacar gemas y también aquí es donde obtendrás las terceras copias de todas las nuevas cartas tercera copia de escudo central tercera copia de guerrero doble así que prácticamente por farmeos de cartas no nos tenemos que preocupar ni un solo momento solamente será el farmeo de las moneditas para poder sacar más gemitas después y bueno ahora sí nos vamos a lo que son los decks pero primero vamos a ver las habilidades como ya hemos dicho vamos a tener tres diferentes habilidades lo único es que pues se van a bloquear por fecha entonces Konami que hiciste aquí pudiste haber hecho que el evento fuera más variado pero en lugar de eso dijiste ah ¿sabes qué? para que la gente se entretenga después de unos días vamos a bloquear ciertas habilidades no me ha agradado esto pero bueno por lo menos tenemos la animación de las motos en 3D supongo que por eso por lo menos íbamos a volver para ver cada una de las motos pero vale ¿cuáles son las mejores habilidades? aunque no estén desbloqueadas ya sabemos más o menos cómo son debido a las filtraciones la habilidad de Crow que es la siguiente se concentra más en invocaciones especiales en cambiar los niveles de tus monstruos entonces es más para las sincronías y la habilidad de Jack es más como una paliza que aumenta el ataque de diferentes formas creo que uno es que te aumenta 400 ataques por 6 contadores algo así luego el de 10 contadores es 1000 de ataque y el de 12 contadores te duplica el ataque de un monstruo sincro pues bueno ahí dependerá del deck de cada quien que es lo que vayan a usar pero la verdad en mi opinión creo que la mejor habilidad es esta la de Yusei la que ya tenemos ¿por qué? simplemente por la última cosita que es la de destruir una carta del rival como no es un efecto de carta esta cosa puede destruir cualquier cosa eso quiere decir si tu oponente tiene a un monstruo que normalmente no puede ser destruido por efectos como el cosito o el mago quinteto es de que no me importa esto es una habilidad boom te destruyo entonces considero que esto es lo mejor que tenemos al menos que las habilidades que nos traigan Rowe y Jack también le metan esta habilidad pero con contadores diferentes es la única forma de que les veo más utilidad pero si no pues meh ¿para qué lo queremos? digo duplicar ataque de un sincro estaría bien puede sobrepasar a cualquier cosa incluso al cosito pero oye necesito dos contadores más y además que si tiene algo para tener mi ataque pues ya me chingó entonces mejor simplemente retiro mis contadores se destruye otro cosito listo vámonos a lo siguiente pero bueno espero que Konami aprenda con esto de que pues debe de balancear un poco más estas habilidades en los turbo duelos ah y también recuerden que siempre pueden practicar con sus decks más estas habilidades en un duelo de práctica siempre va a ser contra una NPC así que no tendrán nada de que preocuparse y bueno ahora sí vámonos a ver lo que son los decks para este evento obviamente como es un evento pvp lo que esté en el meta lo que tengas meta es el mejor es lo mejorcito sí o sí pero si tienes algún deck sincro que esté en el meta sería mucho mejor ¿cuáles son los decks sincro que ahorita están en el meta? en primer lugar tenemos a los siempre confiables Six Samurais yo sé la mayoría de estar harto de esto pero es uno de los pocos decks sincro buenos que tenemos entonces Six Samurais de los mejorcitos ya saben cómo se construye aquí pueden optar entre ponerle dos dojos o un dojo y un Enishi y también ya las personas estamos poniendo cada vez más los seis Samurais unidos simplemente para acelerar nuestro deck y de dos a tres de los Dual Will también tenemos que poner obviamente cartas Staples ahora para rellenar o de los guardar simplemente para poder sobrepasar a ciertos decks que se ponen en modo de defensa como por ejemplo el cosito entre algunos otros nada más recuerden lo que les dije de la habilidad la habilidad de los Turbo Dollars es muy buena para poder destruir ya que podemos eliminar al cosito o eliminar cualquier cosa que no pueda ser destruido y también estamos poniendo una pared porque pues bueno los Dark Lords entonces sí tenemos varias opciones la otra opción Synchro son las Fortune Lady aquí se repasen en pantalla un deck de ejemplo ya saben que todas las cartas de trampa las pueden cambiar pero las cartas mágicas y monstruos son prácticamente estándares en el deck de Fortune Lady y bueno como les mencioné hace rato la verdad es que los decks Synchros tampoco son una gran cosa o sea usen realmente lo que tengan meta porque los decks Synchros lo único que te van a dar es un más uno o sea en el momento que saques a un Synchro te vas a dar un plus uno y ya pero a veces ese plus uno es muy importante por lo mismo que dije hace poco que puedes usar la habilidad para destruir una carta del oponente y como esa no es un efecto de carta puedes destruir muchas cosas que normalmente no pueden ser destruidos por efectos entonces es muy buena la habilidad yo sé que ya lo mencioné como dos o tres veces pero es que en verdad esa habilidad hace la diferencia nunca que nunca se les olvide esa habilidad porque esa habilidad les puede dar un duelo o les puede asegurar el duelo si es que van ganando así que hagan uso de ella destruyanle una carta al oponente y listo pero bueno esas son mis recomendaciones para este evento espero les hayan servido luego les subiré el video de las filtraciones la verdad es que es muy corto pero de todas maneras tenemos algunas cosas interesantes así que esperenlo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye